En el día de hoy estamos recibiendo de la firma Creditel en la ciudad de Salto, precisamente en la zona este, estos cuatro contenedores, que van a ser un marco de lo que venimos trabajando juntamente, mancomunado con lo público privado, con Creditel que ya hace más de un año venimos en todos estos proyectos, en facilitarle a la ciudad zona wifi en diferentes plazas, como también lo que es la limpieza de la ciudad a través de estos contenedores. Por eso hoy estamos recibiendo y más que nada principalmente agradecer a Pablo, su gerente de la ciudad de Salto, a todo el equipo de Creditel, que bueno, que tienen esta acción con la Intendencia, pero principalmente con la sociedad, con la ciudadanía, en aportar estos primeros contenedores para lo que será nuestro plan piloto, saliendo de lo que es el centro, llegando a los barrios con estos contenedores. Bueno, recibiendo y agradeciendo a Creditel por el aporte de cuatro contenedores más, 16 ya van en total, y bueno, esto es lo que va a hacer, va a facilitar lo que es la parte de recolección en zona este, digo, era el único recorrido en recolección que nos quedaba sin contenedores, y nos va a aliviar y ayudar mucho en lo que es la tarea de la recolección nocturna, que es una recolección diaria que se hace en la zona. Van a estar colocados acá en la avenida Blandengues, lo cual van a permitir una recolección más rápida, y que la zona, que es una de las entradas a la ciudad y llegada al shopping, esté más limpia, libre de residuos, y bueno, no queda más que agradecer y seguir apostando por este nuevo sistema de recolección, que es recolección por contenedores, y esperamos llegar a toda la ciudad, digo, en lo que va de, o sea, en lo que queda de nuestro periodo dentro de recolección. Es algo que Creditel viene junto con la Intendencia colaborando, ya habíamos comenzado hace un poquito más de un año, con los primeros contenedores en la ciudad, en la calle Uruguay, que han tenido muy buen resultado, Creditel junto a la Intendencia también siguió aportando desde su lugar, a través de responsabilidad social e empresarial, agregando Wi-Fi a todas las plazas, y hoy nos toca seguir con esta segunda etapa de contenedores e invitando, porque ya sabemos que es así, a las empresas que se entusiasmen con todo este tipo de acciones y puedan colaborar para ver a Salto cada vez más linda.